El Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para hacer un llamado al gobernador de Jalisco, Enrique Alfago Ramírez, a que respete la autonomía de la Universidad de Guadalajara y las asignaciones presupuestales en curso para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales que ascienden a 140 millones de pesos. Fue un acuerdo tomado en la Junta de Coordinación Política de los Partidos de Morena, Revolucionaria Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista y de la Revolución Democrática. El único que no firmó el exhorto es el representante de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynés. Escuchemos la voz de la diputada Carla Juritz y Almazán Burgos, vicepresidenta de la mesa directiva, quien fue la encargada de darle lectura durante la sesión de la Cámara de Diputados. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Jalisco a respetar la autonomía de la Universidad de Guadalajara, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. En votación económica se pregunta si es de aprobarse el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Aprobado. Comuníquese. El punto de acuerdo fue asignado por los coordinadores de todas las fuerzas políticas y con excepción de Movimiento Ciudadano, fue votado por mayoría en el Pleno de la Cámara Baja. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón. ¡Gracias!